Con su negativa, también estamos contraviniendo lo señalado por organismos internacionales, resultado de investigaciones efectuadas por expertos en la materia, y cuyos señalamientos datan en al menos uno de los dos casos de hace más de 15 años. En resumen, la negativa de esta legislatura es una negativa al progreso, a la democracia y a la libertad de expresión de ideas. Es un respaldo a las acciones penales autoritarias contra ciudadanos como Leonardo García Vázquez, y un elemento fundamental para que los funcionarios se amparen en sus irregularidades al margen de una ley obsoleta y contraria a lo previsto en la legislación nacional. Y las opiniones de organismos internacionales...